En el cristal del cielo azul se ve la luna y las estrellas sonreír Y con su luz, rayo y martín, bailan de perlas el paisaje del palmar Se oye el rumor, un rumor de cumbia suele el amor, su repiquetear Se oye venir, de la flor de millo, el llamador de vieja sin cesar Fresca la noche en sus ojos, las soleras llegan ya A bailar con sus parejas en la rueda del cumbión Y con velas encendidas, cual de avantes al brillar Con su baile van formando la ruleta de cristal Hay en la cumbia de la tierra mía, una ruleta, ruleta de cristal Hay en la cumbia de la tierra mía, una ruleta, ruleta de cristal En el cristal del cielo azul se ve la luna y las estrellas sonreír Y con su luz, rayo y martín, bailan de perlas el paisaje del palmar Se oye el rumor, un rumor de cumbia suele el tambor, su repiquetear Se oye venir, de la flor de millo, el llamador de vieja sin cesar Fresca la noche en sus ojos, las morenas llegan ya A bailar con sus parejas en la rueda del cumbión Y con velas encendidas, cual diamantes al brillar Con su baile van formando la ruleta de cristal Hay en la cumbia de la tierra mía, una ruleta, ruleta de cristal Hay en la cumbia de la tierra mía, una ruleta, ruleta de cristal Hay en la cumbia de la tierra mía, una ruleta, ruleta de cristal Hay en la cumbia de la tierra mía, una ruleta, ruleta de cristal Hay en la cumbia de la tierra mía, una ruleta, ruleta de cristal Hay en la cumbia de la tierra mía, una ruleta, ruleta de cristal